Vamos a hablar de la pasión, independiente de Santa Fe, el equipo más grande que ha conocido la humanidad. Hagamos preguntas profundas, por favor. Ok, hablarle de pasión a los uruguayos es complicado, porque ustedes son mucho más apasionados que cualquier otro pueblo aquí. ¿O no? ¿Están de acuerdo o no? Vamos Uruguay, ¿no? Este, yo les decía, a mí me gustan mucho los uruguayos porque los argentinos son, son como son, son como son, ¿no? Pero llegan los uruguayos y les dicen, bueno, yo también soy como soy, ¿sí? Y también me paro fuerte y también piso y me hago sentir, y está muy bien. Vamos a hablar de pasión para trastornar. Claro, yo dije, vamos a hablar, y ellos dijeron, ni se pusieron a hablar. Vamos a hablar de pasión para trastornar. Si no hay pasión, no se puede trastornar nada. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no puedes trastornar nada. Si no pensás bíblicamente, no puedes trastornar nada. Pero también si te falta pasión, no vas a poderle dar vuelta absolutamente a nada. Tu vida transitará como la de cualquier otro mortal y llegarás al final de tus días y te darás cuenta lo vacío que es vivir sin una pasión. Pero una pasión que tenga sentido, que tenga trascendencia eterna, que vaya más allá de lo que estamos acostumbrados a ver los seres mortales. Nuestra pasión tiene que apuntar hacia lo eterno, hacia lo eterno. Si no tienes una pasión que trasciende la muerte, sos digno de conmiseración, sos digno de pesar, de lástima. Y hablo con el corazón, se los digo de verdad. Necesitamos pasión, pasión por las cosas que van más allá de la muerte. Y esa pasión la tienen que leer nuestros hijos, la tienen que leer las generaciones, la tienen que leer el mundo. Se tiene que dar cuenta a todo el mundo, a toda la gente que nos rodea, que nosotros amamos profundamente lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos y sobre todo en quien creemos. Lo amamos profundamente. ¿Sí? Pasión, pasión. ¿Saben qué? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas encontré la respuesta. Este, cuando, cuando quieras. Vamos al cuarto punto, muy bien. Pasión por trastornar. Nos tenemos que apasionar por trastornar el mundo, por impactarlo. Si no, si no hay pasión, si no hay fervor, si no hay fuego en el corazón, este, no va a ser muy trascendental lo que hagamos en realidad, en realidad. ¿Saben? Yo les decía que conocí a Cristo en un campamento, iba a cumplir 15 años, este, y llegué a Cristo como un adolescente que le faltaba una razón para vivir. Y más allá de las lindas canciones que cantamos, es verdad. Y creo que el que escribió esa letra, bueno, solamente estaba poniendo sobre el papel la experiencia de muchos, de todos los que llegamos a Cristo. Llegar a Cristo, o sea, conocer a Cristo es darle sentido a la vida, es dar vuelta a todo. Un adolescente a los 14 años que piensa en el suicidio, que piensa en que la vida no tiene sentido, que piensa que todo es, que todo es sin sentido, que todo es, este, que nada vale la pena. Ese era yo, ese era yo. Muy amargado dentro de mi corazón, muy explosivo tal vez, muy trampocito, muy de buscar problemas, muy de ser mal hablado, muy de decir mentiras, muy de salirme con la mía. Pero en el fondo muy, muy triste, muy vacío. Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Por qué no logro cambiar? ¿Por qué no logro ser lo que se supone que tengo que ser? Bueno, aquella noche cuando recibí a Cristo y le dije, Señor, no me importa nada, yo quiero que Cristo me salve, sea mi Salvador. Yo jamás pensé que Dios fuera a cambiar absolutamente todo, de adentro hacia afuera. Todo cambió, todo cambió. Al día siguiente, estábamos en el campamento, ¿viste? En el campamento uno hace juegos. Y bueno, teníamos equipos, y estábamos compitiendo, y yo iba a hacer las mismas trampas de siempre y las mismas mentiras de siempre. Y sentía como que no quería, me sentía mal de hacerlo. Y yo dije, algo pasó, entonces sí pasó algo. Entonces parece que sí sucedió algo en mi corazón. Pero les voy a decir cuál fue el cambio más grande que yo tuve. El cambio más grande que yo tuve fue mi relación con este libro. Con este. Mi relación con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No sé si esa fue tu experiencia. Seguro que sí. Comencé a leer la Biblia. Yo conocía de la Biblia. Yo había crecido escuchando historias de la Biblia. Yo era muy competitivo, ¿se acuerdan? Entonces yo participaba en unos concursos de memorización y yo los ganaba. Porque había otro muchacho que se las daba de lindo, que todos, las chicas lo admiraban. Y se vestía elegante y me caía como una patada en el estómago. Me caía mal. Y era muy inteligente. Pero yo siempre le quería ganar a él. Y esa era mi motivación. Arrasar. Con Daniel Castro. Pobre Daniel. Ahora, después fuimos re amigos, pero yo no quería que él me ganara nunca. ¿Viste? Y entonces yo me proponía y lo conseguía. Y le ganaba. Entonces, claro, en la iglesia, en la escuela dominical, el profesor de escuela dominical decía, ¿cuándo te vas a bautizar? Y yo, este, no, no, todavía no, todavía no, todavía no. Era que me daba un miedo. Yo decía, por ahí me estoy metiendo al agua y me cae un rayo. Claro, como yo sabía lo que yo hacía, no quería. Saber ni de bautismo ni nada. Pero ¿sabe qué es lo que me pasaba? Que yo no había entendido. No había entendido que yo necesitaba nacer de nuevo. Que yo necesitaba a Cristo en mi corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón. Comencé a tener comunión con Dios. Comencé, empecé a conocer a Dios. Porque yo sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Había escuchado de Dios, pero no tenía una relación con Dios, personal con Dios. Y ¿sabes cómo me di cuenta que Dios, que yo tenía una relación con Dios? Por este libro. Empecé a leer este libro. Y te voy a decir una cosa. Es como si jamás hubiera yo tenido una Biblia en las manos. Como si jamás hubiera yo leído la Biblia. Era un libro nuevo, nuevo. Dios me está hablando. ¡Qué grande! Dios me habla. Y Dios me escucha. Y yo oro y me responde. Y camino con Él. Y me perdonó. Y ahora me lleva al cielo. ¡Qué amargura ni qué tristeza! Al contrario, qué alegría, qué felicidad. Qué ganas de vivir. Qué ganas de hacer algo para Dios. Qué ganas de conocerle. Qué ganas de servirle. Qué ganas de hacer lo que sea por Él. Lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo no? ¿Cómo no si me salvó de ir al infierno? ¿Si me libró de una condenación eterna? ¿Cómo no si me perdonó? ¿Cómo no si me amó? ¿Cómo no si entregó a Cristo? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no querer vivir para Él? ¿Cómo no? Y comenzó una aventura hermosa. Que no se termina. Y que no se terminará. Nunca. Eso es lo mejor de todo. Nunca se va a acabar. Nunca. Porque la vida que Cristo da es vida eterna. Es vida verdadera. Es vida nueva. Es vida abundante. ¿Se puede vivir vida abundante? Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Y es la voluntad de Dios. Que todos nosotros vivamos vidas abundantemente llenas. Hasta más no poder. Y vamos por más. Y no estamos conformes con nuestra condición espiritual. Porque Él tiene mucho más para nosotros. Pasión por trastornar. Si queremos impactar el mundo necesitamos tener pasión. Pasión por las cosas que son eternas. Pasión por lo que va más allá. Pasión dice ahí. Por el Señor. Pasión por Dios. Pasión por Cristo. El ser humano experimenta siempre algo que se llama un vacío interior. Y ese vacío interior que todos los seres humanos tenemos se llena solamente con Dios. Porque la diferencia entre un perrito y un ser humano es que el ser humano puede conocer a Dios. Puede tener comunión con Dios. Fue creado para eso. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Y... Mire... Escuchen bien. Es así. Si Dios no llena los vacíos de tu corazón. Tu corazón jamás. Jamás va a estar lleno. Si tu corazón no se satisface en Cristo. En la persona de Cristo. Tu corazón jamás va a experimentar de verdad satisfacción. Jamás. Jamás. ¿Qué dice el predicador? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Cuándo dice Salomón esto? Cuando su corazón está lejos de quién. De Dios. Por mucho tiempo busqué una razón de vida. No. Por mucho tiempo leí Eclesiastes. Y yo decía ¿por qué dice Eclesiastes lo que dice ahí? ¿Han leído Eclesiastes alguna vez? Eclesiastes es un libro fatalista. Es un libro depresivo. Si estás deprimido o deprimida no leas Eclesiastes por favor. Porque te puedes pegar un tiro. Eclesiastes es un libro fatalista. Es un libro que dice. O sea. En resumidas cuentas dice. La vida no tiene sentido. Es lo mismo ser perro que ser. Persona. Porque el perro se muere. Y la persona también se muere. Ya está. Y uno dice. Pará. O sea. ¿Cómo puede decir la Biblia eso? Eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Pero ¿cómo puede decir Salomón eso? ¿Cómo puede decir Salomón que todo es vanidad? ¿Saben lo que es la vanidad? ¿Saben a qué se refiere la palabra vanidad? Ahí en Eclesiastes se refiere a todas aquellas cosas que nos atraen como si fueran burbujas de jabón. ¿Sí? ¿Viste la gente que vende esos aparatitos que se soplan y que hacen burbujas así por montones? ¿Sí? ¿Dónde se hacen ellos para vender eso? ¿Dónde hay qué? ¿Dónde hay? Niños. Ah, porque a los niños les fascina. Bueno, nosotros pareciera que fuéramos siempre niños. Y que nos dejamos deslumbrar por cosas que nos parece que son maravillosas. Y cuando las alcanzamos, se explotan, se desvanecen. Ah, pero ahí hay otra más grande. ¡Vamos, vamos! La alcancé y sentí lo mismo que siempre. Vacío. Todo es vanidad. O como aquella fruta que parece jugosa, provocativa, deliciosa. Le das un mortisco y está podrida por dentro. ¡Fua! ¿Sabes que la vanidad consiste en eso? En que tiene una apariencia engañosa. Pareciera que cuando alcancemos nuestras metas, nuestros logros, vamos entonces a tener realmente felicidad, satisfacción. Y nos apasionamos por cosas que, escúchame, no llenan. Que engañan. Que engañan. Una vida sin pasión, bueno, es una vida complicada. Y de alguna u otra manera, todos somos apasionados. De alguna u otra forma. El problema es cuando ponemos nuestra pasión o entregamos nuestro fervor a lo que no trasciende. A lo que no trasciende. Una de las pasiones más grandes que tenemos los latinoamericanos, ¿cuál es? El fútbol. El fútbol. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Ahora, hablando en lenguaje seco, sin pasión. El fútbol es un negocio. El fútbol es una empresa que mueve millones de millones de millones de millones de millones, mientras que otros están muriendo de hambre. El fútbol es un negocio en el que unos pocos ganan mucha plata y todos los demás nos volvemos tontos mirándolo y matándonos muchas veces entre nosotros por... ¿Sí? Y no recibimos ni un peso de todo eso. ¿O no? O sea, hablando sin pasión, eso sería el fútbol. Ahora, ya, después pongamos la otra parte, que ya es la parte hermosa, es un deporte maravilloso, es un juego que engancha a cualquiera, ¿cierto? Y más cuando hay, o sea, esa necesidad de nosotros de sentirnos identificados con algo, con alguien, con nuestras raíces, eso hace que seamos tan nacionalistas. Todos somos nacionalistas. Todos somos nacionalistas. Yo les puedo mostrar multitudes de multitudes de gente con una camiseta amarilla, llenando calles, saliendo a celebrar, que pasamos a la siguiente fase del mundial. Nosotros nunca hemos celebrado un campeonato mundial. Para nosotros pasa... Ganar un partido del mundial, eso ya es demasiado. Y entonces salimos a celebrar. Y al otro día, ocho muertos. Sí, es así. Ocho muertos en la celebración. Un montón de gente con lesiones. Sí. Otros con un dolor de cabeza terrible por todo lo que consumieron el día anterior. Pero esa necesidad de apego a algo, especialmente a las raíces, nos hace ser apasionados nacionalistas. O peñarolistas, que será mejor. Nos hace ser fuertemente apasionados por ese tipo de cosas, ¿no? Y está bien. O está bien. No sé si está bien. Todo está bien cuando se hace con mesura, pero la pasión no es mesurada. La pasión quiere siempre más. Por eso, si uno va a ser apasionado, que se apasionen. Apasionémonos por algo que trascienda. Que tenga sentido. Que vaya más allá. Yo no hablo mal de ser apasionados por un equipo de fútbol, porque yo lo soy. Lo soy realmente. Ahora me fui a vivir a Argentina y dije, bueno, ¿de algún equipo tengo que ser? ¿De cuál? Rojo, blanco. River. Vamos. ¿Sí? El otro equipo ese, que no quiero ni ser mencionado entre nosotros, es el otro. El rival de River. Vamos a moderar el vocabulario, por favor. Ese equipo tiene colores que no me gustan. O sea, yo no podría ser hincha de un equipo con camiseta azul. No podría. Va en contra de mis convicciones. De mis principios. De mi ética. Entonces no me gusta el otro. Y una de las maneras como uno más agarra pasión o amor por un equipo más cariño es la bronca por el otro, ¿no? Eso te hace apasionar. Ok. De algún equipo tengo que ser. Ahora, este equipo, este equipo me ha hecho llorar. Este equipo me ha hecho reír. Este equipo me ha hecho conmover. ¿Sabes? Este equipo lo amo. Pero quiero decirles algo. Yo bajé la pasión por el fútbol, porque yo era un apasionado por el fútbol. Mal. Mal. Y por la selección Colombia, no, o sea, enfermo. ¿Sabes cuándo? En el Mundial del 94. Estados Unidos 94. Clasificamos como selección favorita para ser campeones. Nada que ver. Porque le ganamos 5-0 a Argentina. Bueno, estuvo bueno, ¿no? El 5-0. Ese día del 5-0 salimos por esas calles. ¡Fua! Impresionante. Parecíamos todos hermanos de la misma familia. Nos abrazamos con el desconocido. Con el que fuera. ¿No? ¿Sabes la de billeteras que robaron ese día? En medio del abrazo le iban metiendo la mano. Y llegamos al campeonato mundial de Estados Unidos. Allá arriba pensábamos que estábamos. Subimos como palmera y bajamos como coco. ¡Pum! Desplome total. Total. Mal. Decepción. Viste que hay muchas pasiones que decepcionan. Bueno, yo era un apasionado enfermo por el fútbol. En todo sentido. No se eliminaron. No hicimos nada. Perdimos contra Rumanía. 3-1. Perdimos contra Estados Unidos. 2-1. Y le ganamos a Suiza. 2-0. Pero no sirvió de nada. Un caballero. Un jugador. De los que yo más quería y más admiraba. Metió gol en contra. Andrés Escobar. El fútbol. El fútbol es una mafia. El fútbol, como todo lo demás, está contaminado. Es corrupto. O no. Se han leído las noticias de la FIFA últimamente. Hay corrupción. Hay corrupción en las esferas que manejan el fútbol, pero también alrededor de eso hay una corrupción impresionante. Y con el tema de la Selección Colombia en el Mundial, hubo muchas apuestas. Y por esas apuestas, este chico que metió gol en contra, lo mataron. Andrés Escobar. Lo mataron. ¿Me escuchan? Lo mataron. El día que yo me enteré de la muerte de Andrés Escobar, ese día dije, ya está, no más. No más. Basta. No puedo ser tan fanático, no puedo ser tan enfermo con el fútbol. No puedo. No más. Esto no tiene nombre. Esto no puede ser así. Y de ser así, dejé como por aquí. O por aquí, no sé. Pero yo dije, no puede ser que mi pasión sea tan... O sea, que yo entregue tanto mi corazón a este tipo de cosas cuando esto es... Es tan malo. Cuando los seres humanos no somos capaces de manejar las cosas como se tienen que manejar. Un deporte es un deporte. Una competición es eso. Es una competición y ya está. Se gana, se pierde. Es más lindo ganar que perder, obvio. Se celebra. Por ahí se llora. Se disfruta. Pero matarnos. 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 Agredirnos. Insultarnos. Bueno. Un golpe fuerte para que yo le bajara el volumen a las cosas. Entonces, uno dice, bueno, en últimas, qué lindo el fútbol, qué lindo amar un equipo. Porque finalmente es una cuestión social, porque eso hace que me identifique con otros, que tengamos un tema para hablar, que podamos enganchar una conversación, que por ahí podamos compartir de Cristo. Pero las cosas deberían ser mucho más mesuradas en aquello que no es eterno, en aquello que no trasciende. Si es por nacionalismo, mis hermanos, ¿acaso no pertenecemos a una patria celestial? ¿Acaso no tenemos una ciudadanía que es eterna? ¿Acaso no esperamos al Señor de los cielos, que nos venga a buscar? ¿Acaso todo esto no es pasajero? ¿No? Y lo que realmente debería importarnos es apuntarle a lo eterno, a lo eterno. Salomón dijo que todo es vanidad. ¿Sabes cuándo lo dijo? Dijo, todo es vanidad, es aflicción de espíritu. Las palabras que más se repiten en el libro de Eclesiastes, ¿cuáles son? Vanidad, aflicción de espíritu y debajo del sol. Y uno entiende entonces fácilmente Eclesiastes. Salomón escribe Eclesiastes, pero también escribe Proverbios, también escribe Cantares. ¿Y por qué el sabio Salomón termina escribiendo lo que escribe en Eclesiastes? Ah, porque su corazón no está con Dios. Cuando un corazón no está con Dios, la conclusión a la que va a llegar es, ¿cuál es? Que todo es vanidad, aflicción de espíritu debajo del sol, debajo del sol. La sabiduría humana lejos de Dios no pasa de las nubes, no trasciende, no va más allá. Y eso es lo que le pasó a Salomón. Ahora, yo personalmente no quiero terminar mis días como Salomón. Yo no quiero que mi vida sea como la de Salomón. Yo no quiero que al final yo tenga que decir, la vida no tiene sentido. Eso era lo que yo pensaba antes. Pero ahora tengo a Cristo, yo ahora quiero que mi vida tenga sentido. Y tiene sentido, tiene sentido, tiene razón de ser. Pasión por trastornar. Y dice allí en primer lugar, pasión por quién. Pasión por el Señor. Pasión por el Señor. ¿Qué dice el versículo de Marcos allí? Marcos 12.30. Perdóname que te voy a poner el... Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ok? Eso es pasión por Dios. Eso es pasión por Dios. Amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el alma. Con todo el alma. Eso se llama pasión por Dios. O sea, es una cosa. ¿Cómo no estar apasionado por Dios? Si realmente el único que llena el corazón es Él. ¿Cómo no estar apasionado por Dios? Si realmente el único que puede satisfacer mis necesidades, las más grandes, las más chicas, las más profundas, las más superficiales, es Él. ¿Cómo no estar apasionado por Dios? Si el que de verdad me conoce, es Él. Si el que de verdad me conoce y me ama, es Dios. Es Dios. ¿Y sabes cómo se demuestra la pasión por Dios? ¿Cómo es cuando uno es apasionado por algo? Si nos podemos hablar de un equipo de fútbol y si uno es apasionado por ese equipo de fútbol. ¿Qué sabes de ese equipo de fútbol? Conoces mucho. Y no te cansas de conocer. Y querés saber más. Y lo seguís. Y te enterás. Ahora a las 9.45 va a jugar Santa Fe. Independiente Santa Fe. Contra Águilas Doradas. Un equipito que apareció por ahí ahora. Y yo estoy pendiente. Y yo quiero ver cuánto queda el partido. Estamos invictos en este momento en la Liga Nacional. ¿Sí? Estamos de primeras. Vamos a la suramericana. Ahí apareceremos. Y bueno, yo voy a estar pendiente de esos partidos. Y yo vivo mirando en el celular. Bueno, no vivo. O sea, un sábado por la noche cuando sé que juega Santa Fe, yo voy a estar pendiente de cómo va el partido. Y cuando veo que me queda 30% digo, bueno, tengo que cargarlo. No quiero que se me apague. ¿Cómo uno demuestra pasión por algo? Interés. Deseo de conocer. Deseo de conocer. Yo le conté de mi jefe, ¿no? Mi jefe en la escuela, la última escuela que trabajé. Una escuela importante. Tuve el privilegio de trabajar en esa escuela, con ella, con esta mujer. Esta mujer, una apasionada por su trabajo. Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, apasionada por su trabajo. Ella nunca se casó, tuvo dos hijos, pero sus hijos no viven con ella. ¿Con quién vive ella? Sola. Yo digo, ¿a qué se dedica esta chica? Si no a eso. A su trabajo. Le fascina las matemáticas y le fascina enseñar matemáticas. ¿Sabe por qué estudié matemáticas? Porque me fascinan. Porque tengo una forma de pensar muy estructurada. Y me identifico. Me gustan las matemáticas. Este... Enseñando matemáticas, yo trabajando allí, me encantaba enseñar matemáticas. Uno tiene que amar lo que hace. Y uno tiene que conocer más y más aquello que es su propia pasión. Si tu pasión no es Dios, quiero decirte lo siguiente. Si tu pasión no es Dios, ahora o más adelante vas a experimentar un profundo vacío en tu corazón. Ahora o más adelante vas a sentir que tu vida a tu vida le falta algo. Ahora o dentro de muy poco, en algún momento, estarás experimentando que realmente tu transitar por este mundo no tiene sentido. Si tu pasión no es tu Señor, si tu pasión no es Cristo, tu corazón jamás va a estar lleno. Jamás va a estar lleno. Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Que uno pueda decir, yo quiero vivir para algo que me llene y quiero dedicar mis días a eso. Pasión por Dios, pero también pasión por qué? Por el servicio. Romanos 12, 11. Lo puedes buscar por favor, Cristian. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Ven la palabra allí que aparece? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Saben qué significa ferviente de espíritu? El fervor tiene que ver con algo que hace este aparato que está aquí en medio de nosotros. ¿Qué hace? Da calor. Fervor. Algo con fervor es algo que que hierve, que calienta. ¿Sí? Y dice que nuestro servicio tiene que ser así, ferviente de espíritu. Eso es pasión. Eso es pasión. El fervor te quema. El fervor te hace desarrollar un gusto muy grande por lo que haces. La gente quiere que su vida tenga sentido y una de las cosas que más traen sentido al corazón es lo que uno hace. por eso cuando uno elige una profesión tiene que elegirla muy bien porque cuando uno elige una profesión se supone que va a dedicarse a eso y tiene que amar eso. Hay mucha gente que no ama su profesión. Hay mucha gente que le cuesta mucho ubicarse realmente en lo que quiere hacer y entender con claridad qué es lo que quiere hacer con su vida. Las decisiones más importantes de la vida se toman durante la etapa que ustedes están. ¿Sí? Las decisiones más importantes de la vida después de la salvación. Mira, te voy a decir una cosa. La decisión más importante de tu vida es tu salvación eterna. Si no tienes a Cristo en tu corazón estás perdido eternamente. Estás en peligro de ir al infierno para siempre. Pero cuando ya tienes a Cristo en tu corazón y tienes la edad que tienes en este momento esto está la etapa en que se toman las decisiones más importantes de la vida. ¿Qué estudia uno? ¿En qué trabaja uno? ¿Con quién se casa uno? ¿Dónde va a vivir uno? ¿Cómo va a ser su vida? En adelante. ¿Sí? Chicos, gurises y gurisas. Queridísimos, es una bendición poder uno hacer lo que le gusta hacer. Pero mientras no encuentres qué es lo que quieres hacer con tu vida te quiero animar a que lo que hagas lo hagas bien. Y lo hagas poniéndole todo el empeño y tratándose las cosas es lo mejor que puedas hacerlo porque muchas veces uno piensa que la vida se trata de hacer lo que uno quiere pero realmente el secreto está en querer lo que uno hace querer lo que uno hace llámese como se llame desde que sea un trabajo honesto desde que sea un oficio sano hacelo bien. Hacelo bien. En lo que requiere diligencia uno no tiene que ser perezoso. La diligencia y la pereza son opuestas. La pereza es de los necios. La diligencia es de los sabios. La pereza es de aquellos que son irresponsables como hablamos esta mañana ¿se acuerdan? De aquellos que les falta carácter les falta madurar pero un muchacho por más joven que sea una chica por más joven que sea puede ser una persona con un carácter que va mostrando reflejando madurez porque la madurez es cuestión de tiempo pero también es cuestión de experiencia de hacer las cosas bien de aprender de las experiencias de crecer Chicos no sé que están haciendo cada uno de ustedes pero sé que es lo que tienen que hacer con su vida es muy sencillo tienen que hacer la voluntad de Dios y uno tiene que saber que lo que está haciendo en este momento es la voluntad de Dios ¿entienden? Lo que están haciendo en este momento les pido por por amor por favor estén seguros de que lo que están haciendo con sus vidas es la voluntad de Dios y háganlo si es la voluntad de Dios háganlo con pasión y a través de lo que hacen sirvan al Señor porque lo que Dios te puso a hacer debe ser para Él la Biblia dice que si uno tiene jefes ¿cierto? ¿qué tiene que hacer? obedecerlos la Biblia dice que nosotros tenemos que ser o la Biblia nos muestra que tenemos que ser trabajadores ejemplares estudiantes ejemplares ahora yo no estoy diciendo que tenemos que ser el empleado del mes siempre o alguna vez ni que si sos estudiante tienes que sacar las mejores calificaciones del grupo tuyo no, no es eso pero si estoy diciendo que lo que hagas hacerlo lo mejor que puedas hacerlo lo mejor como para el Señor no sirviendo al ojo sino sirviendo al Señor sabiendo que el Señor recompensará el Señor recompensará entonces primero apasiónense con lo que Dios los pone a hacer tienen que estar seguros de que lo que están haciendo es la voluntad de Dios cuando están seguros entonces háganlo bien quieranlo quieranlo pero en segundo lugar si lo que estás haciendo no es lo que realmente quieres hacer te animo a que ya dije primero sé fiel en lo que estás haciendo y segundo con todo tu corazón clama a Dios porque te permite hacer algo que trascienda algo con lo que puedas decir estoy dedicando mi vida y lo que hago lo hago con pasión con pasión yo les conté que oramos con mi esposa 10 años 10 años eso para mí fue mucho tiempo y le decía Señor tú sabes lo que yo quiero hacer Señor se me va a acabar la vida Señor yo no quiero llegar a cierta edad haciendo lo que estoy haciendo yo procuro hacerlo bien Señor yo trato de ser obediente en mi trabajo de ser cumplidor de reflejar a Cristo de dar testimonio a mí me encanta enseñar matemáticas quiero decirles una cosa me encanta enseñar matemáticas me recopa enseñar matemáticas y cuando estoy explicando un ejercicio y los chicos están así yo me siento yo me siento ¿sabes dónde? allá arriba y cuando voy escribiendo paso por paso y al final digo igual y todo el mundo dice 6 ¡fua! que grande están entendiendo me encanta ¿sí? pero ¿sabes lo difícil que es lograr que una clase de adolescentes se enganche en una clase de matemáticas? es muy complicado y muy pocas veces tuve esos momentos de éxtasis en los que iba explicando y todos estaban así mirándome igual 6 fueron muy pocos momentos que tuve así muy pocos ¿cómo me costaba? ayúdame señor quiero salir corriendo por esa puerta ayúdame me encanta enseñar matemáticas lo disfruto pero si me decís ¿qué preferís? ¿una clase de matemáticas o una clase de biblia? ¿qué clase de matemáticas? ni que nada yo tiro todo y me gusta mucho más esto por ejemplo mucho más mira Dios fue tan misericordioso tan misericordioso que después de tantos años de nosotros rogarle por favor señor algún día yo no quiero que mis días terminen tratando de enderezar a estos adolescentes que quiero ahorcar ¿sí? señor permítime cambiar permítime hacer algo para vos que yo pueda decir me morí pero me morí contento y en su misericordia Dios me me dio lo que tengo ahora y no tiene nombre esto es maravilloso estamos muy agradecidos con el señor muy agradecidos uno tiene que trabajar con pasión tiene que servir al señor con pasión gente lo que hace la diferencia entre alguien que trabaja y otro que trabaja es el empeño que le pone la pasión la actitud ¿sí? y cuando alguien ve que alguien en su corazón tiene pasión que alguien tiene de verdad un norte un sentido de la vida que ama lo que hace eso impacta eso impacta y eso trastorna eso pone a pensar a los demás eso hace que las cosas den vuelta eso hace que la gente quiera saber si somos luz si somos sal tenemos que marcar una diferencia en lo que hacemos en nuestro servicio en nuestro servicio ¿no? pero también quiero hablarles de pasión por la salvación por la salvación hechos 4 29 el 31 vamos cristian te pongo a vos porque ah no tenemos y ahora señor en verdad y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales perdón y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orando orado el lugar en que estaban congregados en que estaban congregados ay perdón en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios muy bien los apóstoles por causa del señor Jesucristo fueron azotados fueron amenazados y ellos dicen señor mira sus amenazas y concédenos que con todo de nuevo sigamos predicando y al final ¿sabe qué pasó? oraron el lugar tembló y empezaron a hablar la palabra con de nuevo ¿saben qué significa de nuevo? de nuevo es un sinónimo de de pasión de pasión ellos pidieron por pasión y Dios ¿qué les dio? pasión 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 a Dios le interesa que nosotros nos apasionemos por predicar la palabra de Dios a los que están perdidos que nosotros tengamos carga grande aquí en el alma en el corazón por aquellos que están sin Cristo ¿saben lo que es tener un familiar sin Cristo? lo que es tener un amigo sin Cristo es saber que si esa persona se muere hoy se pierde eternamente ¿te puedo decir algo? ¿se acuerdan de la pasión por el fútbol? una chica del club bíblico de nuestro grupo de jóvenes tenía a su hermano enfermo con cáncer y yo le dije quiero ir a visitar a tu hermano buenísimo me dijo ella vamos ¿cuándo vamos? a ver miremos el martes listo el martes me llama ella y me dice ¿sabes una cosa? no vengas el martes porque el martes juega nacional de Medellín la copa libertadores y venís a casa y mi hermano no te va a prestar mucha atención ah cierto tenés razón sí está bien listo pasémoslo para el viernes listo no hay problema el viernes el miércoles por la noche me llamó un amigo me dice ¿supiste lo que pasó? ¿qué? se murió el hermano de Ofelia ¿chan? ¿se murió? sí creo que pocas veces lloré como esa vez ¿por qué me quedé? ¿por qué no fui? ¿por qué me quedé? o sea ¿por qué? no podía creerlo o sea yo tuve la carga en mi corazón de ir a hablarle a este hombre se murió se murió se murió se murió se murió dije nunca más nunca más no me puede pasar esto otra vez chicos no sabemos no sabemos cuándo se nos acaban las oportunidades no sabemos cuándo aquel que está sin Cristo se le acabó la oportunidad no sabemos no perdamos oportunidades para hablar de Cristo no perdamos la carga en el corazón por aquellos que están perdidos hay que orar por ellos insistentemente orar clamar si tienes carga por un familiar por un amigo sabes que en esa época del club bíblico pasaron cosas interesantes que que era como Dios obrando en nuestros corazones de los jóvenes de la iglesia y ayudándonos a desarrollar amor y pasión por las almas otra de las chicas del club bíblico hicimos una actividad angelística ella invitó a unos amigos oró por ellos los llevó y estábamos en la actividad angelística y de un momento para otro se pararon y se fueron ¿sabes cómo se puso ella? y yo la veía llorando 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 desconsolada desconsolada y alguien dijo me parece que Dios nos está ayudando a desarrollar amor por aquellos que están perdidos porque nos pasan cada cosa o sea fue como en un periodo de no sé cuántas semanas que sucedían cosas así que aquellos por los que estábamos deseando que se salvaran pasaba todo lo contrario y se endurecían más y más endurecían y más sufríamos por ellos bueno gracias a Dios porque a veces Dios tiene que hacer cosas así para que nosotros desarrollemos eso pasión por los que están sin Cristo queridos apas les invito a que se apasionen te invito a que te apasiones por algo que trascienda por favor por algo que vaya más allá de la muerte o sea te invito a que llenes tu corazón de lo que realmente llena de lo que realmente tiene sentido te invito a que de verdad dejes a un lado otra cantidad de tonteras por las que a veces nosotros nos ponemos a complicarnos la vida y le dedicamos las horas y le dedicamos energía fuerza y lo que realmente importa como la palabra de Dios como la familia como la iglesia como aquellas cosas que de verdad tienen sentido valor la vamos descuidando ¿sabes como le detesta a mi esposa este aparatico? y si yo lo agarro cuando estamos en la mesa mejor dicho no me lo pone de sombrero porque sabe que vale plata si no ya me hubiera dado tres golpes con esto seguro y claro yo digo que tonto que soy que tonto cierto o sea en lugar de estar en la mesa con mi familia soltar el dichoso whatsapp está muy bueno el whatsapp está muy bueno es gratis maravilloso pero hay cosas que son más importantes en un momento determinado ¿me entiendes? ¿sabe que una de las cosas que me han ayudado yo les quiero decir algo mire yo hablar de mis hijas me da miedo por una sencilla razón yo no he terminado de criarlas yo no he terminado de ver el proceso completo en las vidas de ellas entonces yo podría decir no mis hijas son maravillosas son hermosas son obedientes son temerosas de Dios hacen su devocional sirven al Señor están comprometidas crecen espiritualmente y ya decir oh mírenme que ejemplo me muero de miedo porque yo veo chicas que son lindas realmente y estas cosas que mencionó si las veo en sus vidas pero yo no sé yo quiero que sean fieles a Dios hasta la muerte y yo les he dicho a ellas mire y yo creo que ellas entienden muy bien eso ellas saben que su papá y su mamá viven para Dios y les digo mire ustedes si llegan a tener una profesión bárbaro pero si no no me importa a mi me importa que ustedes conozcan a Cristo cada vez más que quieran servir a Dios que amen la Biblia que obedezcan al Señor eso es lo que yo quiero para sus vidas y punto lo demás no me interesa pero yo lamento cuantas veces me he equivocado en no dedicarles tiempo a ellas en no llegar a su corazón en no buscarlas en no ayudarlas las personas son más importantes que las cosas seguro Dios nos dio las personas para que las amemos y las cosas para que las usemos y nosotros hacemos al revés ¿se han dado cuenta? o sea a veces nos apegamos tanto a las cosas que nos olvidan las personas sabes que con una de mis hijas yo he tenido que gastar tiempo con ella observándola tratando de descubrir que es lo que le pasa las mujeres son complicadas amén yo vivo con cuatro cuatro yo soy descomplicado pero ellas son complicaditas a ratos a ratos y cada una de ellas he tenido que tratar de descubrirla como es por qué reacciona como reacciona por qué dice lo que dice por qué piensa como piensa por qué sus inseguridades por qué su mal genio por qué su cositería diríamos en Colombia ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y lo que me he dado cuenta es que eso demanda de mí como hombre de la casa demanda tiempo demanda que yo pueda llegar o sea tratar de llegar allá a su corazón allá a ver qué es lo que le pasa a descubrir por qué reacciona como reacciona por qué se porta así por qué a veces caigo en el tremendo error de ser tan inmaduro como la por ejemplo la que tengo que es adolescente por un tiempo ella llegaba con el genio atravesado de la escuela y yo hola mi amor hola ¿no? y yo quería darle un abrazo y se iba para el cuarto y este viejo ¿quién fue el que dijo que era 48? 48 no te voy a perdonar este viejo ya hecho y derecho supuestamente me porto como un adolescente entonces ¡ah! ¿no me saludó con cariño? pues yo tampoco lo voy a tratar con cariño qué tonto ¿no? y me bajo al nivel de ella y el problema en lugar de solucionarse se complica entonces le tengo que decir al señor ayúdame señor y comienzo a darme cuenta que no se trata como de por otro lado hasta que me doy cuenta que el problema no es conmigo es con la vida y se desquita conmigo ¿y qué me toca hacer? tenerle paciencia y al rato se le pasa y cuando menos pienso me está abrazando y digo ¿cuándo te entenderé mujer? cosa complicada ¿no? las mujeres y los delfines se parecen muchísimo son muy inteligentes pero nadie las entiende seguro lo dice alguien que vive con cuatro no, las mujeres son hermosas yo no cambio a mis cuatro mujeres por nada pero me he dado cuenta que tengo que dedicar tiempo y energías para conocerlas y darles prioridad a ellas porque están por encima de las cosas y están por encima de mi trabajo y están por encima de todo después del señor ellas mi esposa y mis tres hijas hermanos varones si tienes una mujer o dos o tres obviamente tu esposa y tus hijas obviamente obviamente si Dios te va a dar una mujer escúchame lo que te voy a decir la misión más importante de tu vida va a ser dedicarte a ellas la más importante por encima de lo que hagas va a ser dedicarte a ellas después del señor ellas ahora si tenés varoncitos hijos también obviamente hablo un poco de mis experiencias pero la familia es lo más importante lo que quiero decir que se ríen bueno la familia es lo más importante si y ahí es donde nosotros tenemos que apasionarnos esas cosas son las que tenemos que dedicarle tiempo cuando inventaron el telescopio algunos dicen que Leonardo Da Vinci lo inventó no todos están de acuerdo con eso algunos dicen que fue Copérnico bueno el que lo haya inventado jamás se imaginó que ese aparatico iba a evolucionar tanto que hoy en día podemos llegar a rincones del universo que antes no tenemos idea que existían si la Biblia dice que todo lo que nuestros ojos ven las cosas que se ven son pasajeras es decir si yo con un telescopio alcanzo a ver una estrella muy 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 lejos eso me tiene que hacer recordar que todo lo que se ve es pasajero y que las cosas que no se ven son eternas chicos de todo lo que ustedes puedan ver con sus ojos todo 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 un día no será más lo único de todo lo que vemos que permanece para siempre son en primer lugar la palabra de Dios y en segundo lugar las personas las personas si te vas a apasionar por algo apasionate por lo que dura para siempre por lo que es eterno de todo lo que ves solamente tenés la Biblia y la gente tu alma es eterna las personas son eternas si tenés discípulos si trabajas con personas lo más importante es llegar al corazón de esas personas y dedicar tiempo a esas personas ¿sabes lo que significa para mí trabajar con 200 muchachos? bueno no trabajo con todos los 200 pero tengo la oportunidad de alguna manera de incidir en la formación de ellos para servir al Señor eso es una alegría muy grande muy grande muy grande si sos una persona todos aquí somos personas ¿no? pero si sos una persona sos eterno tu alma es eterna tu alma es eterna ¿sí? y los que te rodeamos somos eternos por ahí tenemos que dirigir las pasiones por ahí no por lo que no va más allá de la muerte vamos a orar allá al final de la diopositiva dice lo que el mundo realmente necesita es cristianos apasionados vamos a orar ¿sabes que hay mucha gente que si no fuera por los cristianos se volverían cristianos? porque la gente se da cuenta que esto es verdad vamos a orar Señor ayúdanos por favor a que nuestro amor por tu nombre por tu palabra por las cosas que son eternas crezca y el fuego arda más y más ayúdanos Señor solamente tu espíritu Señor la comunión contigo a través de tu palabra y de la oración hace crecer el fervor solamente Señor el estar cerca al Dios eterno nos hace pensar en lo eterno solamente Señor cuando llegamos a tu palabra que es viva que es eficaz solamente ella puede penetrar hasta lo más profundo y transformar nuestra forma de pensar y nos puede hacer vibrar por lo que realmente vale la pena vivir ayúdanos Señor te pido por este grupo de preciosos chicos chicas Señor escuchando tu palabra este tiempo ayúdanos Padre Celestial a ser fieles al nombre de Cristo desde ya y para siempre en el nombre de Jesús Amén Amén